Recuerdo quedaron en mi mente, jamás podré olvidar, me entregaste tu cuerpo y luego te fuiste muy lejos, solo me quedó el sabor de tus labios, el sonido de tu sonrisa, que entre lágrimas tengo que recordar, hay momentos en la vida que te cambian, pero desde que te tuve, sé que a tu lado está mi destino, cada día que pasa, mi corazón faltita más que su debido, no lo puedo evitar, a cada momento que pasa, comienzo a viajar, en mi pensamiento, este dolor que siento desde que te fuiste, me robaste el corazón, y como si volviera a ser niño, me hizo perder la razón, sigo aquí esperándote hasta que regreses a mi lado, prometo y te lo juro, que jamás te voy a olvidar, acá en mi mente y en mi corazón siempre va a gestar.